1, 2, 3, 4 Esta noche voy a salir Necesito gente para elegir Con estilo para tomar Si la encuentro vamos a celebrar Porque me gusta así Nada es mejor Que llegar a mi casa al salir del sol Vamos a comenzar después Sin saber Quién sos Esta noche voy a salir Y necesito gente para elegir Con estilo para tomar Y si la encuentro vamos a celebrar Celebrar Lo que me gusta así Nada es mejor Que llegar a mi casa al salir del sol Y vamos a comenzar Después Voy a salir Yo 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 La 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 Y vamos a conversar después Sin saber quién Son 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 Gracias.